Invitamos nuevamente a Telma, vicepresidenta del IPCC, quien expondrá el informe especial del IPCC sobre cambio climático y la tierra. Buenas tardes a todos. En esta sesión voy a buscar presentar algunos de los hallazgos, es la palabra más difícil para mí, hallazgos, del informe especial sobre cambio climático y tierra. No suena muy bien en español, por eso usamos el uso de la tierra, en Francia también estamos usando esta traducción, pero literalmente se traduciría como cambio climático y tierra. Y se acordó en este informe especial, en abril de 2016, después se consideran las sugerencias de los gobiernos y también de las organizaciones observadoras, que estaban ahí poniendo distintos temas para informes especiales, pero es muy difícil para el IPCC hacer más de dos. Este ciclo fue muy ambicioso porque tuvimos tres informes especiales, distintos por varios motivos. Entonces, después que estos temas, todas las sugerencias fueron analizadas, los temas fueron agregados en nueve grupos, incluyendo tierra, océano, ciudades. El informe de tierras es el segundo grupo más grande que abarca siete temas como vamos a ver más adelante, el próximo. Esta diapositiva proporciona alguna estatística. Mira, tuvimos ahí 107 autores al todo, 40% eran autoras que eran coordenadoras, ahora con la presentación anterior del IPCC y su rol, fica más fácil de entender esta estatística, ¿no? 52 países, 53% de autores de países en desarrollo, más de 7.000 publicaciones científicas evaluadas y más de 28.000 comentarios en el proceso de revisión de expertos y también de los gobiernos. El próximo. Este informe fue apodado Informe de la Tierra. El informe especial tiene un título mucho más largo, que es un informe especial del IPCC sobre cambio climático, desertificación, degradación de la tierra, gestión sostenible de la tierra, seguridad alimentaria y flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres. El próximo. Y aquí está la estructura del informe. Como dice, teníamos 7 temas que están ahí especificados, interacciones de la tierra con el clima, desertificación, degradación, seguridad alimentaria, que tuvo un capítulo específico y noto que la próxima sesión será un panel que va a tratar ahí de seguridad alimentaria. Entonces, no puede retardar mucho porque si no, toma el tiempo de la próxima panel. Entonces, esta estructura con 7 temas y todo bien. Incluso el último. El último es interesante también, ¿no? Porque gestión de riesgo. Entonces, decisiones en relación al desarrollo sostenible. Hoy vamos a tener también una sesión de cambio climático y desarrollo sostenible. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta preocupación de los informes más recientes del IPCC con la temática de desarrollo sostenible. Yo voy a expandir los mensajes de este informe en las diapositivas que vamos a seguir. Y sabemos que, a ver, cada informe especial del IPCC está ahora vindo con mensajes muy simples porque tenemos este problema de comunicación. Queremos hablar con todos y no solamente una conversa de científicos para científicos o de científicos para formuladores de política. Queremos nos comunicar con todos. Entonces, todos los informes del IPCC tienen ahora un mensaje muy, muy, muy simple. Y la primera que nosotros tenemos y que después voy a hablar un poquito más es que la Tierra está bajo creciente presión. El segundo es que la Tierra es, sí, parte de la solución. Pero el tercero, que entiendo uno de los más relevantes mensajes es de que la Tierra no puede hacerlo todo. Y después vamos a elaborar un poquito en este. La próxima. Elaborando primero cuando le dices es que la Tierra está sobre presión. Sabemos que la Tierra es un recurso crítico, es donde tenemos nuestros alimentos, tenemos la agua, el bienestar, la salud. Pero la Tierra está bajo una presión humana cada vez mayor. Y además de esta presión, el cambio climático se suma. La agricultura, la producción de alimentos, la deforestación, la degradación son importantes impulsores del cambio climático relacionados con la Tierra. El próximo y puede pasar el próximo. Sin embargo, en la próxima que es de las soluciones, también es parte de la solución, ahora hay acciones que están disponibles que podrían mejorar simultáneamente la Tierra, la seguridad alimentaria y también la nutrición alimentaria. La forma como producimos nuestros alimentos, las elecciones dietéticas que hacemos pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y además reducir la presión sobre la Tierra. El próximo, no, es un antes, es un antes, ahí. También sabemos que una mejor gestión de la Tierra puede contribuir a hacer frente al cambio climático, pero como dice, no es suficiente. Es necesario lograr ambiciosas reducciones de emisiones en todos los sectores, particularmente en el sector energético, que es responsable por la mayor parte de las emisiones de gases de efecto estufa, contribuyendo globalmente con aproximadamente 75% de las emisiones, emisiones, debido particularmente a la combustión de los combustibles fóxiles. Entonces, la Tierra ayuda, pero hay necesidad de hacerlo mucho más en otras áreas. Ahora sí, Carolina, esas diapositivas que vamos a mostrar ahora son hallazgos seleccionados de los siete capítulos. No voy a seguir en un punto a punto, voy a hacer una síntesis, entonces, vamos, que los capítulos uno, que es el contexto, y el dos, que son las interacciones de la Tierra y el clima, indican que el calentamiento sobre la Tierra ocurrió a una tasa mayor que la media global, que incluye los océanos que están más esfriados que la Tierra. No hay precedentes en la historia humana del uso de la Tierra y la pérdida de biodiversidad. El cambio climático se suma a todas las presiones que la Tierra ya enfrenta. Limitar el calentamiento muy por debajo de dos grados centígrados, que es un de los objetivos del Acuerdo de París, que los gobiernos acordaron, reduciría significativamente los impactos negativos del cambio climático. Sin embargo, las acciones urgentes son necesarias. Muchas opciones de mitigación pueden tener sinergias con otros objetivos sociales, incluso los objetivos de desarrollo sostenible, que vamos a tener la sesión poco más tarde, vamos a tener la oportunidad de hablar sobre esta temática. Pero otras acciones de mitigación y además también de adaptación pueden tener compensaciones o potenciales efectos negativos, como es el caso de la producción de bioenergía a gran escala o reforestación o forestación a larga escala. Pero también el informe del EPCS dice que esos potenciales efectos negativos o compensaciones, también bajo una buena gobernanza de la Tierra, pueden reducir bastante. El próximo. En muchos lugares se ha observado que la frecuencia e intensidad de algunos eventos extremos han aumentado debido al cambio climático y se proyecta que aumenten bajo escenarios de emisiones medias o altas. Estos eventos extremos impactan los ecosistemas, la seguridad alimentaria y los fluxos de gases de efecto estufa entre la Tierra y la atmósfera. El 22% de las emisiones antropogénicas que provienen de la Tierra son asociadas a la agricultura, a la silvicultura y otros usos de la Tierra. En inglés llamamos de AFOLU, es agricultura, bosques y otros usos de la Tierra. 22%. Por eso dice que la parte de energía era 75% más 22% y de otras fuentes se suma a los 100%. Solamente para que tenemos una idea de la contribución de las actividades en la Tierra, agricultura, bosque y otros usos, particularmente las conversiones. Y claro que la parte de agricultura no es tanto con las emisiones de dióxido de carbono, pero las emisiones de metano y óxido de nitroso, particularmente. En algún estudio se ve que en la última década las emisiones de CO2, las emisiones netas, emisiones menos las remunciones, son positivas. O sea, estamos removiendo más lo que estamos emitiendo, pero esto está cambiando y ya estamos notando en estudios más recientes un cambio bastante significativo, y que es la forma como los bosques están ahí respondiendo al cambio climático y a esta dinámica de sequías y otros eventos. El próximo, existen varias opciones de mitigación que no aumentan la competencia por la tierra, como es el caso del aumento de la productividad agrícola, la reducción de los residuos de los cultivos, la reducción de deforestación y también de la degradación forestal. Al mismo tiempo que el uso de la tierra contribuye a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, los ecosistemas terrestres también ayudan a eliminar grandes cuantidades de carbono a través de la biomasa y también del suelo. Y hay varias opciones de mitigación que aumentan la eliminación particularmente del CO2 por los suelos y la biomasa. También los cambios de los consumidores también pueden ayudar, como ya decimos hoy, a reducir las emisiones de la tierra mediante, por ejemplo, el consumo de alimentos de baja intensidad de carbono. A pesar del hecho de que hay varias opciones de mitigación y a la adaptación disponibles, a veces es necesario superar las barreras para permitir su implementación. En la presentación sobre los océanos, vimos ahí varias barreras que se han dicho para implementación. incluyen barreras económicas, incluyen también barreras socioculturales, ambientales, institucionales. No es simplemente una cuestión de plata, es mucho más complejo. El próximo. Se estima que aproximadamente un cuarto, 25% de los esfuerzos de mitigación para 2030, en virtud del Acuerdo de París, serán resultado de actividades en la tierra, incluida la reducción de la deforestación y la degradación de la tierra, la disminución del desperdicio de alimentos, la dieta baseada en plantas. Sin embargo, es importante destacar que las opciones de mitigación no solo reducirán el calentamiento global, sino también los climas locales y regionales. Como veremos hoy en la presentación de Carolina y también con Carlos Nuez, limitar el calentamiento global a muy por debajo de 2 grados Celsius requeriría la conversión de grandes áreas de tierra para la reforestación y para la producción de cultivos energéticos. El próximo. Los mensajes de los otros capítulos 3 y 4 que abordan desertificación y degradación incluyen que tanto la taja como la magnitud de los procesos de degradación y desertificación se ven exacerbados por el cambio climático y estos procesos son los impulsores del cambio climático a través de las emisiones de gases de efecto estufa y también por la reducción de la capacidad de remoción de particularmente CO2 de la atmósfera. Es un proceso que va en ambos sentidos. La degradación contribuye al cambio climático y el cambio climático contribuye a la desertificación y a también procesos de degradación de la tierra y tiene implicaciones para el bienestar basado en los recursos naturales. La agricultura es un sector dominante que impulsa la degradación. En algunos casos se puede evitar, reducir o mismo revertir la degradación de la tierra y la desertificación. Las inversiones en el manejo sostenible de la tierra en diferentes ecosistemas y la restauración de tierras secas tienen beneficios económicos positivos. Las políticas para la gestión sostenible de la tierra contribuyen a abordar la desertificación así como mitigar y adaptarse al cambio climático. El próximo. Y el capítulo 5 que habla de la seguridad alimentaria es un tema especial e interés para la región por eso vamos a tener el panel que se sigue y el capítulo considera los sistemas alimentarios que comprenden toda la cadena desde la producción, el transporte, procesamiento, el envasado, almacenamiento, la venta minorista, el consumo, hasta la pérdida y el desperdicio. Estas tensiones climáticas y no climáticas afectan los cuatro pilares de la seguridad alimentaria disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. Se estima que entre 21 a 37% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero se originan en el sistema alimentario donde entre 5 y 14% a partir del uso de la tierra y el cambio en el uso de la tierra incluida ahí la deforestación y la degradación de las turberas. ¿El próximo? ¿Cuánto tiempo tengo? Ni mismo, siguiendo, esto, está bien, vamos. De 2017 a 2016 las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero del lado de la oferta se asociaron con las emisiones de metano y óxido nitroso de la producción agrícola, uso de la tierra, dinámica del cambio en el uso de la tierra como la deforestación y como ya decía, la degradación de las turberas. Agricultura solo es responsable por aproximadamente 13% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Pero se espera que este porcentaje aumente debido al aumento de la demanda de la población y el crecimiento de los ingresos y el cambio en la dieta. ¿El próximo? El aumento observado en la temperatura, los cambios en los padrones de precipitación, la mayor frecuencia de algunos eventos extremos ya están afectando la seguridad alimentaria. Si bien el aumento de las temperaturas aumenta el rendimiento de algunos cultivos en latitudes más altas como por ejemplo el maíz, el algodón, el trigo y la remolacha azucarera, se observa una disminución de los rendimientos en regiones de latitudes más bajas, incluyendo el maíz, el trigo y la cebada. ¿El próximo? En los modelos que fueron evaluados por el informe, los modelos económicos de cultivos mundiales, proyectan un aumento del precio del cereal de 1 a 29% en 2050 debido al cambio climático. Por eso depende del calentamiento, del nivel de calentamiento, que impactaría, claro, a los consumidores a nivel mundial a través de precios más altos de los alimentos y que afectan a los consumidores de bajos ingresos. Sin embargo, hay diferencias regionales. El cambio climático también afectará las enfermedades de los cultivos y el ataque de las plagas, como ya estamos experimentando en algunos países. ¿Ok? El próximo. Ya está. Se estima que entre 25 y 30% de la producción de alimentos se pierde o se desperdicia. 25 a 30%. Lo que corresponde a 8% o al 10% el rango de las emisiones totales de gases de efecto invernadero asociada a de origen humano. La adaptación del lado de la demanda, como la adopción de dietas saludables y sostenibles, junto con la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, puede contribuir a la adaptación a través de la reducción del área de tierra adicional que sería necesaria para la producción de alimentos y la vulnerabilidad del sistema alimentario asociado. Existen varias medidas para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, incluso mejores técnicas de cosecha, mejor almacenamiento de empaque y mejor infraestructura. Y el próximo. Esta es la última. Finalmente, algunos mensajes finales que tienen relevancia para la presentación que Carolina va a hacer y con Carlos también, sobre calentamiento global de 1.5 grados Celsius. En la presentación vamos a ver que tanto la bioenergía como la bioenergía con captura y almacenamiento del CO2, así como reforestamiento y forestamiento, son actividades muy importantes para ayudar a que lleguemos en 2050 aproximadamente, con emisiones netas iguales a cero, que es lo que la Carolina va a hablar. Entonces, la bioenergía y bioenergía con esta captura, que son los BECs, dependen de la escala, pero tienen un gran potencial de mitigación. Los monocultivos, particularmente para reforestación, pueden aumentar la competencia de la tierra y afectar la seguridad alimentaria, la degradación de la tierra, pero la gobernanza de la tierra es fundamental para minimizar los posibles impactos negativos de estas opciones de mitigación basadas en la tierra. Y esa parte de gobernanza vamos a hablar en una sesión mañana. La acción de mitigación demorada, de ley de action, como decíamos en inglés, significa una mayor necesidad de responder a los desafíos de la tierra, pero menos potencial para acciones de mitigación y de adaptación basadas en la tierra. Y finalmente, el potencial para mitigar el cambio climático solo puede ser efectivo. Si las emisiones de la agricultura se incluyen en la política climática general. Y mismo por último, la participación efectiva y significativa de diferentes partes interesadas en el proceso de toma de decisiones ayuda a superar las barreras al abrir las políticas y la ciencia en torno a las decisiones sobre clima y tierra. Y este es un punto donde la gobernanza va a abordar mucho, que es no solamente las políticas públicas de arriba para abajo, pero la construcción de la política que involucre, que engaje a todos, la sociedad civil, los pueblos indígenas, las poblaciones locales, la industria, el sector privado, es una manera mucho más efectiva de construir las políticas públicas para tratar la cuestión del clima. Son pinceladas muy particulares del informe. El informe es riquísimo. Entonces, por favor, leyan el informe. Gracias.